En la edad de 18 años, cuando empecé a la Fuerza Royal, he estado fascinado por el avión. Para mí, avión, avión, es otra pasión, es un camino de vida. Norman Foster, el arquitecto de aeropuertos más calificado en el mundo. Stansted, 1991, transformó la terminal convencional y la invirtió. Hong Kong, 1995, no menos radical, creó una isla. Votado como el favorito por los pasajeros. Aeropuerto de Beijing, diseñado y construido en solo cuatro años. Cada uno, el preferido por los pasajeros. Cada uno, más grande y mejor. Es tiempo de redefinir el aeropuerto nuevamente. Para México, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué podría revolucionar el diseño de aeropuertos? ¿La respuesta? Una colaboración entre el mundialmente reconocido arquitecto Norman Foster, NACO, consultores aeroportuarios holandeses y el premiado arquitecto mexicano Fernando Romero. Y nos une el interés de que este aeropuerto sea una obra emblemática que contribuya a construir la identidad de México en el siglo XXI. Juntos han diseñado un aeropuerto en la forma del futuro, con inspiración del pasado. La forma, los símbolos nacionales, la monumentalidad del diseño provienen de la inspiración en el arte y arquitectura mexicana. Un águila sobre el nopal devorando una serpiente. Es el símbolo mexicano por excelencia. Un jardín de cactáceas recibirá a quienes lleguen a la terminal. La vía de acceso se construirá con elementos que simbolicen a la serpiente. Y el techo de entrada evocará al águila con sus alas abiertas en vuelo, en una estructura ligera que nos conectará de inmediato con la experiencia de volar. Este es un aeropuerto para el siglo XXI y más allá. México tiene una gran tradición de construcciones monumentales, cuya ingeniería ha sido extraordinaria. Por eso el nuevo aeropuerto será una celebración a la monumentalidad de nuestra arquitectura. Este aeropuerto tiene una sola terminal, minimizando costo y posibles retrasos, mejorando la experiencia de los pasajeros. El escenario está preparado para infinitas posibilidades. Este moderno escaparate comercial impulsará los ingresos para negocios locales e internacionales. Tiendas y restaurantes florecerán en este confortable y cautivador ambiente. Esta muestra de innovación mexicana dará la bienvenida a cada visitante y le permitirá desplazarse rápida y eficientemente dentro de la terminal. Para los pasajeros, la circulación es fácil, los recorridos son cortos, con mínimos cambios de nivel. Es único, innovador. No existe nada como esto en ninguna otra parte del mundo. Hay suficientes puertas de embarque para cubrir la demanda de capacidad de pasajeros durante por lo menos los próximos 10 años, hasta el 2028. Y no solamente es un aeropuerto. Este es un proyecto de regeneración que transformará vidas al igual que el paisaje. Esto generará empleo y un sentido de orgullo para la comunidad local. Este será el aeropuerto más sustentable del planeta, el primero en calificar para la certificación medioambiental LEED Platino. El clima en México es así que por casi mitad del año podemos trabajar con el aeropuerto ambiental. El resto del año, mínimo de calificación y calificación. Un sistema de desplazamiento de aeropuerto, que, junto con todas las otras técnicas, distribuando el aeropuerto a las pibes, en slabs, insulación, harvesting energía, hemos pioneado estas técnicas durante casi 50 años. Este aeropuerto será construido en México por ingenieros y constructores mexicanos, por personas que entienden el contexto en el cual estará ubicado. El proyecto de aeropuerto es muy específico a su sitio. Sabemos que las condiciones de aeropuerto son muy especiales. Sabemos que las condiciones de aeropuerto son muy especiales. Sabemos que las condiciones de aeropuerto son también. La construcción de aeropuerto es muy especiales para que el sistema de aeropuerto se Career e Lina Fuerza muy fácilmente para que el sistema de aeropuerto sea de aeropuerto son muy especiales. ¿Cuál es el sistema de aeropuerto si ocurre? Por completo. La construcción de aeropuerto es muy especial, que la construcción de aeropuerto es muy especial. para las condiciones de soil, mucha repetición, rápida y económica. Esta llave, cuando suspendida, forma en su forma la perfecta estructura de tensión. Si entonces hicimos esto rigidamente con la gluación y aplicando a high-performance glue along the length of that so that it then becomes rigid and we turn that upside down. We end up with the perfect compression structure. Great span, soaring heights, one third of the mass and three times the span of a typical airport. Nuestro equipo lo ha logrado anteriormente en Beijing y Hong Kong. Y lo podemos lograr nuevamente aquí en México. Podemos ver el futuro. Es en México. Este edificio está listo para hoy y mañana para la gente de México y del mundo. Hemos reunido un equipo de nivel global para lograr el mejor aeropuerto para la Ciudad de México. Música 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 Música